¡Hola chicos! Ya estoy aquí, otra tarde más. Hoy tercer día de las PowerFest. Ayer al final, chicos, corté el stream que me quedaba un torneo y al final quedé cuarto. Que teníamos 10 ciegas en burbuja y tal, pero mira, al final las cosas salieron bien y pude... Y pude, digamos, llegar a mesa final y ahí estando siempre short, pero bueno, llegar al cuarto puesto, que no está mal, y salvar la sesión. Tampoco fue para... quizá que haya algo positivo, pero poco, creo. Así que hoy volvemos a la carga. Hoy volvemos a meterle caña. Aquí estoy haciendo un call un poco luz. Ah, sí, voy a parar el hat, de verdad. Vamos a jugar sin hat. Bueno, hemos pinchado unas trips. Cuidado bien con estas trips, que tampoco son la Nutella. Y luego voy a estar un poco más en silencio algún momento, porque tengo bastantes mesas. Ahora algunas están esperando. Así que nada, aquí voy a chequear. Básicamente porque mi peor dama la suelo chequear. Es así de simple. Por temas de equilibrio, de caparrangos. Aunque en este caso chequeando tampoco capamos tanto. Y bueno, ahora estamos súper guay. Con este 9 ya estamos ganando todas las damas, incluso 7. Aquí se han abierto bastantes draws, aparte. Así que voy a hacer un bet pequeño, justamente para que puedan pagar. Como si quisiéramos comprar también river o así, con un 9. Una buena historia. Ahora tengo 4 mesas de party más 6. Ahora abriré 2 más, los main events. Así que tendré bastantes mesas, chicos. A ver si nos pagan aquí, tenemos suerte. Nos pagan. Se completa J10, aunque no creo que él tenga J10. Quizás este sizing sí, pero no creo. Entonces creo que aquí lo mejor que podemos hacer es un sizing pequeño. Intentar que nos pegue una mano media. Y si quiero convertir algo en farol, que lo convierta. Creo que es ligeramente mejor. Bueno. Vamos a ver estas J. Yo creo que aquí la mejor jugada es ir all in. Porque sinceramente este rango suele estar bastante polarizado. Incluso puede tener manos peores como 10s, como 9s. Así que es un all in bastante claro. Pero este es en el de... Este que tiene varios días 1 dentro del mismo día 1. Así que dolin bastante claro. 40 ciegas, Js. Y bueno, también te puede tener as dama. En este caso son reyes. Pinchamos la J. Hoy estamos empezando lo mejor. Espera, espera, espera. Vale. Siempre me adelanto luego. Zasca. Un poco más de run hoy. Vamos a defender. Pinchamos una mano muy fuerte. Bueno, bastante fuerte. Y aquí, chicos, contra un short. Al final decidí defender. Hasta tenía muchas dudas. Y creo que, bueno, en este caso jugaré check-call, creo. Creo que tiene que tener una mano muy fuerte para jugar así. Bueno, voy a poner la vista abierta porque tenemos varias manos. ¿Vale? Las tres. Y aquí, aquí jugaré check-call. Volvemos a chequear. Aquí la reiré un indirectamente con 24 ciegas. Contra un tío short. Aquí pagamos para ganar, obviamente. Y aquí pagamos también con la topper y la gachot. Fácil. Y vamos a tener que decidir en river. Pero, bueno, en general creo que esto es un call. 4 o 5 se ha completado. No creo que tenga. Juega check. Es discutible si tenemos valor o no. Creo que voy a chequear. Es un juego recreacional por lo que hemos visto. Aquí voy a jugar limp y si rolea voy a empujarlas. 33 ciegas, 4. Aquí espero bastante raise over limpers. Y son manos buenas y manos que pueden sufrir bastante cuando les haga push. Como unas 5 suited, que antes he roleado yo. Rey 9, rey jota, manos así. Incluso as 10 va a sufrir ante un limp push. As 9. Así que, bueno, creo que 4 es la mejor línea. Vamos a vetear por protección tercera pareja. Es que si no la veteo ya creo que la pierdo, la mano. Vamos aquí que voy a squeezear. Estos 5 os hemos pagado para entruchar, pero al final, veis, nos dejamos algo de dinero que no mola mucho. Mayormente seco. Vamos a dejar que blafe si quiere. Así que check call, check call. Aquí estamos committed, obviamente. No cambia mucho la historia esta. De hecho no cambia nada. Y aquí sí que voy a optar por un bet. Muy pequeño. Creo que aquí es mejor chequear. Por el tema de que, bueno... De lo que lo pisamos todo. Tenemos todo. Y con alguna mano tenemos que hacer el tricky. Y creo que esta es la mejor. Ah, no. Tampoco me parece mal vetear, pero vamos a presionar mucho a parejas. A ver si quiere enfrescarse con alguna jugada. ¡Pum! Yo creo que aquí... Creo que tiene algo de showdown. Y creo que me va a pagar. Si hacemos un sizing pequeño. Es que check. Tampoco lo acabo de ver. Creo que va a llevar la mano a showdown. Así que voy a hacer un sizing pequeño. Y siempre le dejamos espacio para que blafee. Nada más. No tiene algún color. Puede ser. Está complicado. No tengo muy claro que esté eligiendo un buen sizing aquí. Yo no creo que vaya a foldear a 8s, 9s, 10s. No creo que lo vaya a foldear. Esperemos. La mano difícil. La verdad es que tendría que pensarla bien. Esta, el sizing. La mano curiosa. Gol fácil. Un poco lucidusi. Ganamos. Si fuera bounties es planteable el push. Creo que si no es mucho mejor abrir. Es una mano que juega bastante bien postflop. Podemos inducir pushes quizá de asjota. Así que si open pushamos quizá abandone. As dama. Eso estándar. Bien, chicos. We are back. Estamos otra vez de vuelta. Chicos, estamos all in. Bueno, importante en esta fase va a pasar de día. Bueno, parece que tenemos una buena mano. Muy difícil que nos gane. Bueno. Bueno. Bueno, con fold x y todo, eh, chicos. Ojo, eh. Bueno, no creo. Este se va a restar. Pero esto es bueno. Creo que es bueno. Al menos un flip tenemos. Oh, maldito. Me domina. Oh, ¿qué dices? Oh. Nada, putraña. ITM pa' casa. La mítica. Pa' 30 pavos. Madre mía. Sin bounty. Aquí, tras hacer un bet, pues, tocar a petear. Tocar a petear. No creo que tenga muchos proyectos de color. Que he decidido chequear. Aparte tengo un 10, que es bastante el blocker. Rey Jota. Supongo que hubiera peteado. Joder, ¿en serio? ¿Qué colores tiene mejores? Rey Jota. J9. Vale, voy a apagar, tío. ¿Dónde vas? Aquí he pagado solo con As. Es un 3-bet. Creo que es mejor con estos stacks. Y ahora estoy dudando entre el check push. Sinceramente creo que es mejor check pushear aquí. Por el stack. Por protección incluso. Y porque obviamente nos va a pagar bastante. Que hay mucho draw. Y creo que es bastante mejor check pushear. Aparte tenemos bounty. Así que yo creo que vamos a ir all-in aquí. Nos va a pagar muchísimo. Rey Jota nos ha truncado ya. La madre que nos parió. Y ganamos en river con un poco de suerte. Y ahora aquí tenemos una mano más simple. Esta ya la voy a pushar directamente. Lo importante. Tiene 9. Es excelente. Perfecto. Bueno, aquí tenemos otro link muy fácil. En el de 100. Vamos, que esta mano es importante también. Parece que no. Pero sumar, 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 sumar. Sumar. Sumar, bien. ¿Tenemos 4 stacks? No, que digo, 3. Bueno. Vamos a hacerlo en tamaño. Sinceramente yo no voy a foldear ya. Pase lo que pase. Bueno, luego pasan cosas muy raras y llego a foldear. Pero yo creo que... Contra este loco. Espero que no se meta el otro. Aunque puede tener incentivos a meterse. Porque este está como unas maracas. Está mi bounty. Pero yo... Bueno. Y decir pase lo que pase. Obviamente. Con esta mano. Con esta situación. Es vamos a chequear. Contra un tío que está como unas maracas. Y nada. Pues Solín. Vamos a hacer call. Vamos a hacer check. Si da igual. Es un tarao de la vida. Call. Ray 6. Bueno. Aún tenía algo el amigo. Pero bueno. Bueno chicos. Creo que 12 ciegas. Esto Solín. Este es un... Venga. Bueno. Es un flip. Es un flip. Ya no más. Un rey. Uf. Qué complicado está. Nada. Jodidos estamos. Hemos durado nada. Estamos durando nada en los torneos. Así que hacemos ITM y fuera. Esto es un all in. Algo de full equity tenemos. No hay bounties. Lo haremos rápido. Para que solo piense un... Para que si tiene una pareja de... Que sé. Dos es... Diga va. Para ir en flip o peor me tiro. Ya que sé. Un rey jota. Un rey dama off. Que quiera tirar. Nunca se sabe. Vamos. Necesitamos el 9. Ahí la jota. Sí. Chicos. Bien. Hemos tenido suerte aquí. Bueno. En el de 100 tenemos una pequeña esperanza. De seguir vivos. Aunque sea con pipillas. Pero estos 10 nos dan bastante la vida. Con obviamente contra Sino. Tiene el flip. Sí. No. Sino mamón. Colega. De cash. Pues nos pelan del de 100. Entonces con esto consigo saber que... Cuál ha sido la acción. Es con un mismo party capción. Sí. Bueno. Obviamente aquí... Hemos flopeado muy bien. Creo que voy a optar por el C-Bet. Voy a optar por el C-Bet. Y vamos a por 3 barrels ahora seguro. Suelo chequear mucho. Pero con este stack y siendo Monty Boy Pod. Ya empiezo a CBT-ar más. Y obviamente pues... Pues esta la queremos CBT-ar también. Quizá podría hacer más grande explotativo. Porque todos los ases me van a pagar. Y quizá alguna vez Holden River. Bueno. Sin más. Pero aquí acabo de defender a Karl Reimer. Jugador muy competente de español. No me acuerdo quién era. Se ha pasado por el chat un tiempo. Bueno. Echar a White ha metido 80% pot. Así que no hay dudas de que llevaba mano. Quizá debe foldear el ASJ preflop. Bueno. Aquí como veis un board bastante sin muchos draws. Solo alguno entre el 4 y el 8. Pero son gachos. Vamos a jugar check call. Esto no cambia nada prácticamente. Dudo que esté abriendo 5-6 suited. Hay 5-7 suited. Y esta es una mano que... Será check call, check call y check... Check fall river quizá. Porque bloqueamos algo de draw con el 9. Algo de 9-10. 9-7. Algo de proyectos de color. Quizá esta mano sea... Una buena mano para jugar. Check call, check call, check fall. A ver si tenemos suerte y cae el 9 o algo. El 5 es bastante interesante. Obviamente no tiene mucho sentido convertir en farol esta. Ya tenemos algún... Pues no sé que tenemos, eh. Porque la mayoría de manos tienen mejor algún 8-9 quizá. 10-9. Bueno, pues si tenía una de estas. Por suerte no ha querido farolear. En river. Se podría utilizar de farol. Se podría utilizar call. Creo que voy a apagar. Creo que ya entra. Aparte tenemos más chances de stackear a Tom Bedelson también. O sea, jugar esta mano la tendríamos que jugar. Porque cubrimos a los dos. A los tres. De hecho... Posiblemente tight states. Aquí tendremos que pagar. Si este foldea, pago yo. Porque este no tiene nada. A priori. Sería muy tricky que este tuviera algo. Lo más probable es que puse este. Vamos a intentar ganar el bounty. Hay mucho dinero. Cubrimos a este. No perdemos mucho. Puede meter algún rey dama. A veces algunas jota o así. Que nos puede putear mucho. Pero bueno. Tenemos el flip. Esto es nuestro, chicos. Me cago en la leche. Odio. Su push es... No sé, tío. Pero... Nos pondremos mejor, ¿eh? Aquí es limpid pot. Check, check. Y ahora nada. Pues call, call. Vamos a tanquear un poco. Me parece que tengamos asalto. Rey alto o algo así. Y que nos intente bluffear más river. Esto es un call muy claro. Donde está el de call, Lenny. Ahora me metí un pot por cuatro. Y alucino. Esto es call muy fácil. Aquí bot he limpiado. En el mine event. Creo que es mejor esto dejarla al check. Que rolear. Con estos stacks, ¿eh? Para pitar un... Lean push. Es una mano que juega bastante bien por flop. Composición. Voy a volver a chequear. Joder. Me cago en todo. Porque tiene muchos reyes jugados así. También parece que tengamos mucho aire detrás del check, check. Así que tenemos que hacer crew call, obviamente. No vamos a tirar esto. Aquí, mientras tanto, defendí. Util voy pot. A ver si nos dan las odds para pagar. No sé tampoco por qué me he quedado tan corto ahí. Joder, no me dan las odds. Creo que voy a chequear. Puedo tener una J, pero el sizing parece más de A. Creo que voy a chequear este A. J. Quizás estoy perdiendo algo de valor. Y aquí voy a foldear, creo. Es que las odds, tíos, ya son muy grandes. No me queda stack por detrás. Una pena. Estos torneos son los que quería hacer un buen papel. Hostia. Ah, que estamos cerca de premios también. Estoy viendo. Así que el fold es clarísimo. Y estos tres ya los vamos a foldear posiblemente también. Al salvo que me llegue limpia que los voy a enchufar. Tengo dudas, pero creo que falta de seis de premios es dudoso. Es dudoso. Vamos a enchufarla, tíos. Voy a apretar un poco, que siempre llego corto. Y más J, a ver si quedamos de flip. Mierda ya, tíos. De manera. ¡Ah, se cae en la vida! Bien. Que aquí intentan algún torneo llegar un poco. Hombre, sin fold equity no la meto, pero pensando que aún tengo fold equity. Pues la metemos. Vale, chicos, tenemos una mano clara de push. Vamos dentro en el de 100 de las 8. El recreacional, que estabas teniendo bastante el loco. Creo que debí estar un poco más atento a los pagas. No sé si estará haciendo un loco o no, ¿eh? Pero obviamente no es una mano que sea muy fuerte el rey dama. O sea, no nos mola mucho cuando te pagan con rey dama, la verdad. Pero bueno. Como ves, es un flip bueno. Vamos. Nada, para el amigo. No vamos a reentrar ya. Creo que estamos... No, no voy a reentrar. Veintipico ciegas. Por cierto, chicos. Si alguien quiere aprender de torneos... Hostia. Bueno, yo creo que esto es call. Creo que sí. Porque este tío tiene 20 ciegas. Nosotros tenemos 14. Así que sinceramente creo que esta mano es demasiado fuerte como para abandonarla aquí. Espero bastante a las X-Sweeted, a rey jota, jota diez, todas las parejas. Sí, nos queda un rango por hablar. Perfecto, nos sale. No queremos un 5 ni un 10. Bien. Perfecto. Decía que si queréis aprender de torneos, y no os molesta que sea en francés, el chico Julien Estroposouse. No sé cuál es su apellido ahora real, pero el que se llama Estroposouse, que también streama en el canal de partidos, creo que martes y viernes. No Claes, sino Estroposouse. Es un máquina, es un jugón que sinceramente creo que merece la pena tenerlo en cuenta porque es muy muy bueno. Me encanta cómo juega y los resultados están ahí, no para de ganar y de pinchar. Es un tío muy competente. Bueno, 3-bet para call, obviamente. Justo más o menos un cuarto del stack. Y call fácil, eso flip, malditos flips. A ver si aguantamos este y conseguimos ponerse un buen stack. Sí. Ya que tengo una decisión complicada. Este 3-bet. No creo que vaya a hacer mucho 3-bet para fall, un tío así. Creo que es más inteligente, es que me apetece mucho metérsela. La vamos a meter, ya vamos a reentrar. Me parece un poco largo su 3-bet. Ahora notearemos si tiene 3-bet de farol. Parece que sí. Ah, pues no, Pauline. Bueno, quizás está esperando. Bueno, sacamos el flip. Que no vale para nada. Ahora hemos reentrado en este. Hay un push. A ver si este reshove. Perfecto, apagamos. Ay, ay, ay. Las X. Por favor. No. Bien. Uf. Me ganaba este con la escalera. Al final nos triplicamos. Mejor no podía pasar, ¿eh? Hemos pedido hacer ITM y que la cosa vaya bien y rápido, rápido lo hemos hecho. Vamos, comités contra él, pase lo que pase. Hostia, se te amos ahora. Me cago en la leche, tío. Vale. Pobre hombre. Pándal. Vamos aquí, que tenemos 10-es. Obviamente vamos a seguir roleando. Y aquí sí que queremos que nos juegue el in-push. Puede estar jugando el in-push con algunas parejas. Parece que tenemos un stack muy competente para hacer esto. O sea, muy correcto. Me encaja bastante. Así que a ver si nos las mete. Terror of Chips. Hemos roleado bastantes veces. Hemos beteado. Estamos bastante agresivos. Maldito flop. Igualmente vamos a betear aquí un cuarto. Más que nada para protegernos contra ciertas manos. O sacar valor de algunas parejas no tiene. Es que aquí hay poco que sacar valor. Pero algo nos tenemos que proteger. Imagina que tiene dama 9. Cae la dama. Así que bueno. Vamos a hacer así un cuarto. Tiene muchos ases. Puede llegar a pagar rey alto. A pena porque no podemos sacar valor. Yo creo que estas posiciones. Voy a optar por el three-bed call. Son 32 ciegas. Vamos a forzar un poco la máquina. Voy a pagarle ya el push. Porque alguna vez puede contra farolear parejas más bajas. Este es regular seguro. Ya por la foto, el nombre y todo. Así que podría contra farolear como yo he hecho antes con los cincos. Con las X suited. Más jotas. Dama. Rey. Pumba. Y he estado haciendo three-bed porque creo que el call. O sea, siempre que podamos stackearnos siempre es mejor aislarse creo en torneos. En general. Hombre, si nosotros somos low-short, no. Pero contra él. ¿Qué os parece check aquí? Me la pela. Si cae un 3, si cae un 7, si cae un 8. No le voy a dar importancia a esto. No creo que tenga parejas. Y vamos a chequear. Esto me la pela absolutamente. No creo que tengas tres suited. Básicamente quiero que pinche algo. Es que creo que es un flop tan neutro que no ha pinchado nada. Ahora vamos a lamentar cuando caiga el 3. Es que no tiene nada. Es muy probable que no tenga nada. Entonces. Y nos pagan peores pusheando. Así que no veo mal pushear estas manos con estos stacks. Aquí vamos. Hostia, iba a stackearme seguro. Pero ahora tengo más dudas. De hecho, creo que ahora es fold. Iba a stackearme seguro. Porque aquí voy a estar incluso tener doses. Para hacer esto. No quiero arriesgar mucho contra los otros. Pero si quieres stackear contra nosotros. O que foldemos. Por el bounty. Aunque lo tenemos pequeño. El bounty. Voy a foldear. Va a acabar pagando por 8. Pongo por bounty. Damas 10 es... Hombre, no. Ah, bueno. Cae la dama, vale. Respectivo. Es decir, por alguna que entruchamos. Creo que es un buen fold. Aquí tenemos una mano que creo que irá mausolín. No enamora. Pero bueno, es una suited contra un open race de botón. Tendrá un 40-45% open race. Nos tiene que pagar muchas manos. Esta es la parte buena. La parte mala es que tendrá critica. Bueno, en este caso él va por delante. Nos bailan las damas y los ases. Y los 8. Esta no. Nada muy estándar. Segunda bala. Salimos volando. No vamos a reentrar ya más. Vamos a ir a urina aquí con las 10. Bueno, se han pelado el torneo. Nada que hacer. Otro ITM y poco más. Aquí nos pagan damas. Pinchamos el as. Es el main event. Vamos. Sí. Perfecto. La de Cucu. Bueno, creo que lo he explicado, ¿no? Bueno, aquí voy a pagar. Estoy con mi death. Me duele un poco el alma porque la gente farolea de menos en estas situaciones. Pero es que as 9 suited o meto caja o hago call. Ahora te lo explico, ¿vale? Triple. Vamos a ver aquí. Aquí estoy haciendo call seguro. Tiene todas sus gachos. Y creo que ahora tengo que chequear. Para pagar river llorando. Creo que tenemos valor, ¿no? As J estaría empujando. As Dama también. Vamos a empujar aquí, creo. Ahora te lo explico, triple. Pero para mí es bastante claro que es que no voy a tirar nada. Ahí ya. As dos, me paga perfecto. Esto lo podríamos notear. Hay un push. Aunque puse cualquiera. Vamos a... Bueno, Jotazo, ¿eh? Sí. Vamos a pagar, en todo caso, contra cualquiera. Bueno, importante. Perfecto. Dos es. Lástima. Creo que esto podemos pusharlo. Creo que sí. ¡Ah! ¡Bien! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Vamos! Es que las pockets, tío... A muerte. Hemos tenido un poco de suerte. Nos dan damas en el mine. Pero bueno, es que 30 ciegas una pocket creo que está bien. Defender fuera de posición va a estar bastante mal. Y meterla adentro, pues... Siempre va a estar bien. A ver si Judy Hopps nos regala otro 3-bet. Y no sé si iría a call o 4-bet. ¿Qué tal le metería la caja? Porque... Ya sería el segundo que nos mete. Dudo que vuelva a meter una mano de farol. Y puede pensar que nosotros nos estamos hartando. Creo que voy a ir all-in. Básicamente porque creo que nos puede llegar a pagar peor. Creo que sí. Dejo vista porque aquí voy a pushear este A7 también. En esta situación del impers. Ahí está pensando mucho. Creo que va a foldear Judy Hopps. Bueno, el A7 nos lo llevamos. Seguimos en este que es el mineven. Foldea. Ha tanqueado para quedar bien, pero volvía a ser farol. Qué bonito. A ver, vamos a... También a pushear aquí... Este Dama J. Off. Así que dejamos la vista abierta. Que se vean las dos. Arriba. Vamos. Coño. No paramos de 7 arases. Y aquí pinchamos la Dama. Vamos. Aguanta. Vamos. Full house. Ganamos. Volvemos a un stack digno. Ahí. Perdón. Qué susto. Tengo que aprete. Y aquí, chicos. Pues creo que hay que vetear. Y rezar para que tenga algo. Octavo no es daily. Joder, Mark. Mala suerte, tío. GG. Una vez paga algo tiene. Pero claro. Una vez está complicado. En second barry le puede tirar. Pero a su vez tenemos que proteger un poco nuestra mano. Porque aquí puede estar 5-7. Puede estar... Eh... Estás jugando bien las Monsters. Eh, los Monsters. Las Powerfest. Mark. Ánimo. Ah. No sé qué tamaño aquí le heir. Es que muy pequeño tampoco me super beneficia. ¿Sabes? Me incomoda un poco su Open Race más grande de lo normal. La verdad es que es bastante... Jodido lo que me habrá tan grande. No me mola. Este flop ya me mola más. A priori. Creo que... Bueno, nos vamos a stackear seguro. Perdemos solo contra Ases. As-Dama. Menuda torta. Bueno, torta medio pot. Es un poco extraño. As-Dama. Quedan 3 combos. As-Strees. Solo perdemos contra 6 combos. Tiene una pinta que tiene algo, eh. Tiene mucha pinta que tiene algo. Tiene algo. Quizá estaba Valuveteando a Rey o algo así para Checkfall River. Porque cuando yo le pague aquí le estoy diciendo que tengo un As o una Dama. No me desagrada Rey hacer Bet-Bet aquí. Y el 9 es muy Brick. Solo sería algún Dama 9 suited que queda en un combo. Pero eso no creo que tenga nunca. Y si Pushea, pues... Vamos a llorar un poco. No. Creo sinceramente que tiene una menú tipo Array. Realmente. Así que creo que no le voy a Pushear. Lo que vamos a hacer es una Riddivet. Creo que no puede dejar de pagar. 08. Algo así. Voy a poner Folder y arriba. Voy a pagar aquí a 9 contra J. A ver si nos aguanta. Bien. Ganamos este bote aquí con 9. Es importante para seguir. Estoy abriendo 3s en el... Que Folderan todos en el del World Poker Tour. Bueno, nos llevamos unos botes importantes. Sí, me gustaría jugar más torneos. Pero necesito poder descansar. Es que ahora no puedo descansar. No sé mejor flop, pero... Siento que con este stack estamos committed. Vamos a hacer un Bet Push. Ojo no al main que me estoy... Bueno, vamos a pagar obviamente. Tiene 2s, tío. Me pago en 2s con este stack. No me jodas. Mano bastante incómoda aquí, sinceramente. Supongo que debemos checkcolear una. Pero si paga Curstysbet, esto ya está por Folder casi. Bueno, deberíamos checkcolear una, supongo. Y aquí tíos... Viene con un Squeeze. Vamos a Foldear los 4s. Aquí Curstys pagaremos una. Pero en River Foldeo. Porque... Yo estoy plaga de Ases también pagando. Así que... Tiene pinta de Quach esto. Ya la he visto, pero bueno. Una hay que pagar. Y si aquí BTA voy a Foldear. Yo no le voy a pagar nada peor que a una Dama. Así que no debería hacer ninguna Varyu. Ahora me va a meter 2 con... 3... 4... 20 o si me metrá. Y se la vamos a Foldear, creo. Mañana te pago. Mañana te pago. Bueno, vamos a ir all in. Bueno, de hecho aquí, si tiene una mano mejor me va a pagar fácil. Si quiero que me pague algo peor... Da igual. No le demos más vueltas. Olínea está. 6 es. Vamos, esta es importante. Va, tíramela. Ah, nos quedamos sin día 2. Yeah, nada de TM. Qué putada, tíos. Pues a priori quedan 20 segundos para acabar el día. Habremos conseguido pasar al día 2 de 30. Hoy creo que hemos hecho negativo. Porque hemos hecho algunos ITMs. Algún bounty, pero nada destacable. Y al no pasar de día en el mine, una pena. Hasta el último momento lo hemos tenido ahí. El mine de 125. Este flip hubiera variado un poco. Unos 300, 400 euros, ¿vale? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Así va esto. Y creo que ya se acaba aquí este torneo. Que lo tendremos este sí. Pasando el día con un stack saludable de 40 ciegas. Sé que ni tan mal. Pero, como digo, nos ha faltado el mine event. Lo vamos a seguir intentando en el high. Ah, y algún día tenemos que intentar el low también. Sí, exacto. Pues ya estamos a día 2, tíos. Yo dejo el stream por aquí. Ya no tengo más torneos ni nada. Y nada, os espero el... Ahora haremos miércoles. Haré cash. Seguro, en mi canal. O sea, miércoles vuelvo al cash en mi canal. Ya haremos como 2 sesiones seguidas. De 6 a 9, algo así. O de 6 y media, a media, a 9 y media. Alguna movida así. Y luego el jueves seguimos con Powerfest. Y domingo otra vez con Powerfest. Creo que el domingo que viene será en mi canal. Porque el de parte estará ocupado con... Benjamin Pollack. Que va a jugar un torneo... Que solo pueden jugar los franceses. Que creo que es un torneo de 1000 o de 2019. Nosotros no podemos. Gracias, querido Estado Español. Nada, chicos. Nos vemos.